¡Jason! ¡Jason! ¿Dónde estás? ¡Tengo un regalo para ti! ¡Oh! ¡Robble! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ayuda! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Robble está atascado en un árbol muy alto! ¿Qué hacemos? Busquemos una escalera para bajarlo. ¡Pero sigue siendo alto! ¿Qué haría Paw Patrol aquí? ¡Ellos salvarían el día! ¡Siempre salvan el día! ¡Pero tengo miedo! Puedes tener miedo, pero puedes hacerlo justo como Paw Patrol. ¡Ayuda! ¡Sky! ¡Ven a salvarme! ¡Estoy atascado en un árbol! ¡Robble! ¡Yo no puedo acercarme mucho debido a las ramas del árbol! ¡Está bien! ¡Llamaré a Marshall si puede ayudarnos! ¡Robble! ¿Cómo te quedaste atascado en el árbol? ¡Pensé que podía escalarlo! ¡Pero ahora estoy asustado! ¡No sé cómo bajar! ¡Voy en camino a rescatarte! ¡Ayuda! ¡El árbol es bastante alto! ¡Menos mal que tengo mi camión de bomberos transformable! ¡Es la escalera de bomberos más alta que existe! ¡Muy bien! ¡No olviden el trampolín para poder hacer un rescate extra suave y seguro! ¡Yo te salvaré! ¡Oh no! ¡Yo los llevaré desde aquí! ¡Jason y Marshall! ¡Sí! ¡Los salvamos! ¡Eso fue aterrador! ¡Pero con un poco de ayuda pudimos rescatar a Robble! ¡Gracias por ayudarme a sentirme valiente, Jason y Paw Patrol! ¡Gracias por tu trabajo, Robble! ¡Feliz de estar al servicio, Rocky! ¿Eso es un incendio? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Rocas! ¡Activamos escudos! ¡Wow! ¡Justo a tiempo! ¡Menos mal que tengo mi lanzador! ¡Mi City Cruiser no cabe! ¡Tengo que llevar mi motocicleta! ¡Wow! ¡Marshall, hay un incendio muy fuerte! ¡Necesitamos tu ayuda para apagarlo! ¡Lo haré! ¡Te mostraré dónde está! ¡Pero hay rocas en el camino! ¡Oigan! ¡Puedo ayudar a despejar el camino! ¡Síganme! 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 ¡Wow! ¡Eso fue un rescate muy caliente! ¡Claro que sí! Esto es una publicidad pagada para Spin Master. Padres, los vehículos City Cruiser Transformable 2 en 1 y el camión de bomberos transformable de Marshall de Pau Pacho en la película están disponibles en Walmart, Target y Amazon. Cada uno se vende por separado.